El Profesor está en peligro y necesitamos tu ayuda. Quieto. ¡Aquemate, hijo de puta! ¡Aquemate! El sistema es corrupto, torturó a Río con métodos ilegales, mató a Nairobi durante un alto de fuego y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del profesor. Es hora de aparecer y acabar con todo esto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.